Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad les traigo noticias que están relacionadas con el tema del retiro de aportes de FP para este año 2023. A hoy, 24 de abril del 2023, estamos a la espera de que se pueda agendar y debatirse en las comisiones de Economía y de Trabajo del Congreso de la República para que puedan sacar un dictamen y este se ha debatido y seguramente aprobado. Sin embargo, hacerte recordar que a la fecha existen 6 propuestas de retiro de aportes de FP. 5 de ellas habla de retirar directamente los fondos de capitalización de tu FP correspondiente y una de ellas habla del retiro para compra de vivienda. Ahora, el gobierno ha sentado una posición respecto al retiro de aportes de FP. Tú quisieras saber si el gobierno está de lado del retiro o está en contra del retiro. Y eso es lo que quiero comentarte en este video. Quien se ha pronunciado al respecto, por parte del gobierno en este caso, es el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien ha manifestado su oposición a que se apruebe en el Congreso de la República un nuevo retiro de fondos de FP. Él ha indicado lo siguiente, mi visión es que sería la peor medida. No solamente impactaría en los afiliados, sino también impactaría en el país. En la capacidad de poder financiar justamente toda la infraestructura que queremos financiar va a impactar también en la capacidad de ahorro del país, porque a largo plazo lo que se invierte en el país depende mucho del ahorro interno del país como del ahorro externo. Eso es lo que he expresado en una entrevista a un medio televisivo. En esta misma línea indicó que estamos frente a un sistema desgastado y que ya muchos afiliados en este momento no van a tener pensión. También ha indicado a un medio, en este caso a un medio periodístico, lo siguiente, en la cual está exhortando al Congreso de la República que antes que se debata un nuevo retiro de aportes de FP, que priorice la reforma del sistema prioritario de pensiones que presentaron en marzo, que en este caso fue una propuesta del Ejecutivo. Lamentó que los constantes retiros de los fondos previsionales se han reducido a la mínima expresión, en este caso en el sistema prioritario de pensiones, y indica lo siguiente. Entiendo que en el transcurso de la vida laboral aparezcan crisis y uno necesite recursos inmediatos. Pasó en la pandemia, en donde uno necesitaba dinero para comprar medicinas y oxígeno. Pero ahora el contexto es diferente. Eso es lo que sostiene en este caso por el lado del gobierno el Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Pero recordemos que esto no está en las manos del Ejecutivo, sino está en las manos del Legislativo, que es el Congreso de la República, quien tiene finalmente la decisión de aprobar o no esta propuesta, solamente para recordarte cómo nos ha ido en los gobiernos anteriores, para hacerte recordar que en el gobierno de Vizcarra y de Sagasti se aprobó por insistencia, en este caso el retiro de aportes de FP, y en el gobierno de Merino y de Castillo se firmó la autógrafa, en este caso el Ejecutivo lo llegó a firmar, es decir, Manuel Merino y Pedro Castillo llegaron a firmar la autógrafa que aprobaba el retiro de aportes de FP. Esperamos qué es lo que va a seguir en este caso, luego de que se apruebe en el Congreso, se agende previamente y posteriormente entra a debatirse, cuando ya le toque al Ejecutivo, en este caso dar respuesta a lo enviado por el Legislativo, a ver cuál es su posición final, si lo va a firmar o lo va a observar. Yo te voy a estar comentando cualquier otra noticia importante de este retiro a través de este canal. Queridos amigos, quería compartirles información, conmigo será hasta la próxima, cuídense.